Es tan maravillosa Bamberg que tendría que mostrarles un vídeo de una hora o de dos. Esta es la gigantesca catedral de cuatro torres. Como ven, la bandera papalos y aquí es catedral católica. A pocos metros, este jardín maravilloso. Pero miren qué belleza, qué pultitud. Solamente voy a mostrar en 50 metros de Bamberg. Y un poquito desde las alturas. Todo original, impresionante. Allá como ven en el fondo, otra iglesia de múltiples torres que están reparaciones. Pero miren qué belleza. Ni cablar el casco antiguo. Es un dibujo. Y como tengan una moneda. No vayan a Miami, please. Bamberg. A 50 kilómetros de Nuremberg. Volvemos al... A la zona de los ríos. Todo belleza. Todo belleza. Es una pared en la que pintura. Se descubren lugares increíbles, metro a metro. Otro puente maravilloso, de hecho el sur de Alemania es la parte más católica de este gran país. Música, con la tribuna escuchándolos. No se puede dejar, eh. Música, con la tribuna escuchándolos. 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 Y optan por casarse.